Atención sobre la baja ejecución presupuestal y el riesgo de corrupción y espilfarro en el último trimestre del año. Este gobierno tiene la peor ejecución en los últimos 11 años y lo más grave tendrá el 50% del presupuesto total del año para ejecutarlo en los últimos tres meses, lo que va a disparar el riesgo de corrupción y espilfarro. Tal como lo vimos la semana pasada, el gobierno probablemente se va a dedicar a repartir plata a comunidades indígenas, colectivos ciudadanos para apoyar su proyecto político y respaldar las inconvenientes, reformas antisociales y anacrónicas. Es evidente que este gobierno fracasó como administrador público y lo más grave, los programas para la inclusión social, el apoyo a los jóvenes, a los niños, a los que son víctimas del reclutamiento y el abuso sexual, los programas ambientales, por ejemplo, entre muchos otros, están prácticamente en ejecución de cero, lo que demuestra una vez más que Gustavo Petro es muy bueno para hablar, pero muy malo para hacer.